La Consejera de Educación ha entregado los galardones a los investigadores premiados por los certámenes del Plan TQE en su edición de 2019. Desde que surgiera el primer plan en 2008, la Consejería de Educación ha invertido más de 28 millones de euros en hacer de la Estrategia de Transferencia de Conocimiento a Universidad de Empresa una oportunidad para muchos universitarios. Las universidades participantes han facturado en este tiempo al sector empresarial más de 169 millones de euros en concepto de I+.D. y consultoría y han atendido a 2.500 emprendedores, además de impulsar la elaboración de 774 planes de negocio. Todo ello se ha traducido en la creación de 254 nuevas empresas. Grosso modo se observa en la temática de los trabajos, proyectos e iniciativas premiados, el apego que existe entre las inquietudes de los investigadores y grupos de investigación y la realidad que nos envuelve. El medioambiente, las energías renovables, las industrias 4.0, la elaboración de nuevos materiales, la preocupación por las enfermedades del siglo XXI o el llamado Big Data, están entre las preocupaciones recurrentes y las posibilidades empresariales que han obtenido galardón. Y en este sentido debemos ser conscientes de la practicidad que nos exige el modelo empresarial actual. En esta edición los primeros premios han sido para LEDMICLEAN, dispositivos capaces de eliminar o reducir la contaminación de origen biológico y químico en aguas residuales, el exoesqueleto In My Hand y un proyecto para la captura, preprocesamiento y filtrado de datos de telemetría en entornos de Smart Energy y Smart GERDS.